Música Alrededor de 600.000 familias recibirán la segunda entrega de este 2023 del Programa Alimentario Implementado para Reducir los Índices de Arrasago y Combatir la Pobreza Alimentaria, dio a conocer al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Cedesore, Ignacio Segura Morquecho. En esta labor se avanzan con las primeras entregas en los municipios de Matehuala, Cedral, Tampacán, Matlapa y Río Verde, mientras que en Ciudad Fernández el titular de Cedesore acudió para verificar el cumplimiento de los estándares, enfocándose en zonas de atención prioritaria de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Segura Morquecho detalló que para este 2023 se prevé un mejor panorama para San Luis Potosí debido al incremento del 40% de beneficiarios y beneficiarios con este apoyo.